¿Qué es lo que pretendemos con este convenio es que a partir de mañana, día 2, sábado, ya van a ser trasladados todos los vehículos pesados a la AP68, en donde estos vehículos van a tener un abono de lo que es el peaje de un 75% que puede llegar en algunos casos mínimo del 75% y en algunos casos puede llegar a más del 85%, dependiendo del tramo de la carretera o de la autopista AP68 que utilicen. El convenio es para cuatro años y lo que queremos y estamos reclamando es que, al igual que en Aragón o en Navarra, que ya está el tramo de la 232 desdoblado, en Aragón se está desdoblando, pues que poco a poco en La Rioja también llegará un momento que tengamos que tener esta vía de alta capacidad desdoblada y con eso evitaremos todo el peligro en esa Nacional 232. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!